Tu 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 tu, eh tu 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 tu, tu 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 tu, papá, ven y prueba por aquí dentro, porque aquí dentro mola un manguillo cuando enciende la litrena, parece una cueva blanca, has visto que parece una cueva blanca y es lucha, mira, Ya puedo ver el truco de sangre. Mira, hay luz. Aquí hay luz. Ahí está. Ahí está el atrasco. Aquí dentro. Estamos pasando el super divertido. He cogido la sierra. Se me olvidó el boli. Bebé, mira que he cogido la sierra. Las pejas. Aquí hay algo aquí. Hola. Mi caseto. Adrián, mira. Pone Adrián aquí debajo. Pone Adrián. ¿Sabes qué aquí pone Adrián? Aquí pone Adrián, papá. Porque empieza por ahí. Pone Adrián. ¡Ay, le pido, papá! Papá, pone Adrián. Pone Adrián en el fígado. ¡Está contenta. Estás contenta. Estás contenta. Estoy contenta. ¡Coteta! Sí, contenta. ¡Coteta! ¡Cotetito! ¡Ah! ¡El vaso! Es que no quieres entrar aquí, pero papá, mira, aquí pone a Adrián, mira, pone a Adrián, pone a Adrián, papá, pon a Adrián, yo me pongo en el otro lado, nos cambiamos de lado, a Adrián, a Adrián, a Adrián.